Esta canción está dedicada para la niña más linda Simplemente marcándolo chingón Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descubrir Es que repito un poco algo o simplemente pues no voy a pasar Perdona que no te aclare tu nombre para todo lo que intento pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo La, 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 la La muy amada es por aquí La, 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 la La, 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 la La muy amada es por aquí La, 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 la La, la, la La muy amada es por aquí La, la, la Simplemente marcándolo chingón La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!